¿Qué es la felicidad? Muy breve, la dictadura se roba las sillas, los sonidos, meten presos a los que nos ayudan con los eventos y por eso lo que no podemos hacer es dejar de estar en la calle con ustedes, lo que no podemos hacer es ejerciendo nuestra mayoría como corresponde y lo vamos a seguir haciendo y que lo sepa la dictadura, informando que sea necesario. Así que les pedimos que se acerquen, que estamos en familia hoy. Les decía que tenemos el derecho a ser felices y que sé que cada uno asocia de una vez distinta probablemente la felicidad. Con la familia, con las navidades en familia, con certezas, certezas tan sencillas como de qué vamos a comer mañana. La seguridad de poner a tener a nuestro niño, alimentarlo bien. De saber que cuando crezca va a poder elegir, y atención con esto, la libertad, que sea libre, significa que va a poder elegir dónde estudiar, qué estudiar, qué trabajar. Hoy, la felicidad, quiero decirles, depende de cada uno de nosotros. Sé que estamos muy los de ella hoy, y esto puede ser duro, pero ¿ustedes se sienten felices hoy en Venezuela? Miren, esa es una respuesta muy dura, muy dura, en un país con esperanza, echado para adelante, que resiste, y aquí el primer reconocimiento a Venezuela, a ustedes. Estamos enfrentando a una dictadura, estamos enfrentando, y escuchen bien, a violadores de derechos humanos, a asesinos, a terroristas, a narcotraficantes, a delincuentes. Han estado secuestrados por delincuentes, y escúchense bien y véanse, aquí estamos y no nos vamos a rendir, aquí y en todos los rincones de Venezuela. Y quiero reconocerlo, y quiero reconocérselo a cada uno de ustedes. Son valientes, fuertes, son venezolanos. Creo que cuando digan, en cada rincón, en cada país, que estén nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, que levanten la cara con orgullo, a pesar de estar viviendo esta tragedia, y decir, somos venezolanos. Estamos enfrentando a unos delincuentes, y estamos de pie. Somos mayoría los que queremos vivir con dignidad, y ser felices en nuestro país. Y eso, amigos, esos hermanos, diputados, especial paréntesis de aquí, nos acompañan muchos diputados. Veo aquí el diputado Marquina, Adriana Pichardo, Manuela, la vi por ahí, Marco Aurelio, concejales, alcaldes, Nora Bracho, por aquí de Zulia, Rafael Veloz. Nosotros, miren, especial reconocimiento a los que, además, dirigentes del municipio, concejales, entre otros, que han dado una y otra vez la cara. Estamos aquí hoy, por el camino que hemos transitado. Estamos aquí hoy, por el camino que hemos recorrido, porque hemos construido mayoría, porque hemos resistido, porque hemos insistido, porque tenemos un plan para sacar al país adelante, el plan país. Porque no hemos ganado la confianza y el respeto del mundo, el respaldo, por cierto, y nuestro apoyo internacional, no nos lo regalaron. Fue haber construido mayoría, haber arrebatado a la dictadura, el parlamento, el haber resistido, el haber desconocido ese fraude del 2018, y el haber desconocido el fraude que pretenden en diciembre. Ya su fraude está derrotado. Derrotamos el fraude del 6 de diciembre. Nadie lo reconoce. Y aquí el primer llamado. No debemos por sentado que la gente lo sabe. Tenemos que informar a todos de no convalidar, de no participar en ese fraude. La dictadura va a intentar confundir, va a intentar dividir, crear artificialmente su oposición. Cuando aquí ya no hay oposición, aquí hay una alternativa en Venezuela, una alternativa democrática, mayoritaria, que les arrebató el parlamento, que los desafió en el 2018, y que hoy reconocen como presidente encargado de Venezuela y único parlamento legítimo al que hoy representamos lo que estamos aquí. Junto con ustedes. Junto con el pueblo de Venezuela. Y yo sé que por ratos nos podemos sentir frustrados. Yo sé que por ratos nos puede doler el no haber logrado el objetivo que todos queremos hoy. Porque lo que moviliza al pueblo de Venezuela, lo que moviliza a nuestra gente, miren, no es una persona, no es una institución, es la posibilidad de recuperar nuestra institución, de recuperar nuestro país, de recuperar nuestra felicidad. Eso es lo que moviliza a nuestra gente. Y lo que representa entonces la institución, el gobierno encargado y la posibilidad de la consulta popular. Yo sé que puede haber muchas críticas a la consulta. Y es natural. Pero no es a la consulta en sí. Puede ser. A mí puede ser también. Y asumo la crítica como servidor público que soy. Los servidores públicos que estamos aquí reunidos debemos ser abiertos a la crítica. Tolerantes a la crítica del ciudadano. Tolerantes a construir y asumir errores. Ahora, ¿qué pido yo? No critiquemos un mecanismo de ejercicio de mayoría. ¿Hay problema en consultarle al pueblo? ¿De organizarnos para ejercer la mayoría? No, ¿verdad? Son mecanismos naturales, sobre todo cuando estamos en dictadura. Primer beneficio de la consulta popular. Estamos aquí hoy reunidos en la calle organizándonos juntos, en unidad con todos los partidos políticos. Primer beneficio. Nos ayuda y nos facilita la comunicación. La comunicación en dictadura es la primera herramienta necesaria para llevar el mensaje a cada sector. Hoy hay gente confundida. Hoy hay gente que no sabe, que han arrebatado a los partidos políticos. Que los han secuestrado. Que hay una convocatoria a un fraude en diciembre. Que hemos convocado una consulta popular. No demos por sentado nada. Vayamos al encuentro. Les pido una segunda cosa hoy. Comuniquen todo lo posible. La necesidad, las bondades de organizarnos, de expresarnos. ¿Cómo creen que prefieren la dictadura? ¿Todos calladitos y en nuestras casas? ¿O protestando y en las calles? La dictadura nos quiere calladitos. Invisibilizados. Ahora, nosotros tenemos que estar en las calles. Tenemos que estar protestando. Mi reconocimiento a profesores, enfermeras, enfermeros, y a todos los que siguen exigiendo en la calle. Tres dólares al mes. Tres dólares al mes. Escuchen bien. Eso es lo que ganan hoy nuestros maestros. y sector salud. Tres dólares al mes. Los que educan a nuestro futuro. Los que educan a nuestros hijos. Pongo este ejemplo, y no es de los pensionados que me hacen referencia aquí, porque protestaron recientemente. Pero eso es lo mínimo, en definitiva. Son todos. Y pongo el ejemplo de los maestros. Porque ¿quiénes son los que están educando hoy a nuestros niños? Miren. Hoy, los que pueden. Es la verdad. Porque si los papás no están lejos para tratar de mandar dinero a casa desde otros países para poder subsistir, están las abuelas. Están los maestros que todavía resisten por el punto de honor y la dignidad del oficio que decidieron, de vocación. Eso hoy nos debe llamar a todos. Cada vez que vamos a una protesta de estos sectores, busquemos acompañarla. Necesitas respaldándola comunicacionalmente por las famosas redes sociales. No están solos maestros, profesores, no están solos. Sector salud, no están solos. No fue suficiente el bono de la salud. Así que hay que extenderlo a todos los sectores vulnerables de Venezuela. Que hoy somos todos. Hoy Venezuela pasó de una emergencia humanitaria compleja a una catástrofe. ¿Por qué? Porque hoy todos somos vulnerables. Porque hoy todos estamos propensos a la falta de servicios. Porque hoy todos estamos lamentablemente expuestos a la inseguridad, a la falta de medicamento. Hoy Venezuela atraviesa una catástrofe humanitaria. Ya con el testimonio de las víctimas, está más que claro que en Venezuela hay violadores de derechos humanos. Ayer la Corte Penal Internacional, que sabemos lo que ha tardado, mucho más el tiempo que queremos. Le dijo directamente en la cara de los dictadores. Más allá del debate que hay que dar de cómo es que reconocen a alguien sin competencias, designado por una hírita constituyente. Más allá de ese debate que hay que darlo, le dijeron en su cara que hay competencias de la Corte Penal Internacional para juzgarlos por delincuentes, por violadores de derechos humanos. En su cara se lo dijeron. Hoy Maduro está un paso más cerca de la justicia. La justicia tarda, como dicen, pero solo y llega solo si nos mantenemos unidos, resistiendo, organizados y movilizados. si es así llegará a la justicia, si es así llegará el renacimiento de este país. Y no me queda duda, porque una y otra vez lo hemos visto a los ojos. Nos hemos acompañado en las calles una y otra vez, en mi caso desde el movimiento estudiantil, pero muchos otros de años, de muchos más años de lucha y trabajo. Y hoy la otra vez los veo aquí a los ojos, como siempre, juntos, codo a codo. Y siempre vamos a estar juntos hasta lograr la libertad. Miren, se lo decía hace minutos, estamos aquí por el camino del recorrido. Estamos aquí también por el camino a recorrer. Y escuchen algo, algo importante. Los que están aquí han sido víctimas de persecución, de atropellos, de violación sistemática, de los derechos humanos, pero nada nos ha frenado. Ni lo voy a hacer en este momento. La dictadura, en mi caso, me ha amenazado tres veces. Cada vez que salgo de gira internacional que me van a poner los ganchos, que van a perseguir, que amenazan y amenazan y amenazan. Y les digo algo clarito. Aquí estoy, como siempre, en la calle. Poniendo el pecho con nuestra gente. Y lo vamos a seguir haciendo. Hemos invertido todo lo que está a nuestro alcance. Todo lo que da nuestra fuerza y más. Y lo vamos a seguir haciendo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una historia también. De enseñanza, de acompañamiento y un motivo para luchar. Todos los que estamos aquí hoy tenemos claro el qué y el por qué. porque queremos ser libres para que regrese nuestra familia. Porque es justo alzar la voz ante la injusticia. Porque podemos devolverle el brillo a una Venezuela hoy golpeada. Porque no queremos ver abuelos muriendo de hambre por Dios solos en sus casas. Y lo digo, y duele, carajo. Porque no queremos que un niño venezolano no tenga las mismas oportunidades de un niño que nació en cualquier otra parte del mundo. Porque nosotros los que estamos aquí queremos reunir a nuestra familia y abrazarle y decirle todo va a estar bien. Yo les digo hoy todo va a estar bien en Venezuela mientras nos mantengamos unidos, movilizados y resistiendo la tragedia. Hoy invito a todos el 12 de diciembre a todos que repitan esa fecha todos a partir de hoy 12 de diciembre 12 de diciembre 12 de diciembre a rechazar el fraude a levantar las banderas de la solución en Venezuela que pasa por el gobierno de emergencia nacional que pasa por la transición que pasa por la elección presidencial y parlamentaria que pasa porque se vaya el dictador de una vez por todas y entiendan algo esto sobre todo el entorno del dictador ahora escuchen bien esto y esto es elemento práctico voy a hablar de manera coloquial con su permiso miren el problema de Maduro son varios pero hay varios específicos el primero ¿qué necesita hoy Venezuela para prosperar? aparte de que se vaya el dictador pero vamos a partir del feliz pensamiento vamos a hacer este ejercicio que es muy importante para que veamos las tareas que nos toca y lo que no puede hacer nunca el dictador vamos a partir de este feliz pensamiento se fue mañana el dictador piensen en un segundo aparte de la celebración que van a hacer por cierto el mundo entero no solamente los venezolanos el mundo entero lo primero que debemos hacer es uno las garantías constitucionales a todos los sectores seguridad jurídica unidad para qué para la reconstrucción económica para buscar préstamos y reactivar los servicios públicos que aquí está Nora por cierto en Venezuela para generar empleo para tener confianza en el país para buscar préstamos con el fondo monetario con el banco mundial para los proyectos de rehacer el país en definitiva fíjense que tenemos tareas y mucha pendiente una pregunta ¿quién le va a prestar un centavo a un narcotraficante? ¿quién le va a prestar un dólar uno solo? a un Mauro a un mala paga ¿quién? miren no solamente son elementos políticos y sociales de rechazo al dictador en la práctica en lo cotidiano está derrotado y su entorno lo sabe atención con esto y su entorno lo sabe atención con esto y aquí el primer llamado no es el 90% que rechaza al dictador al entorno el foco que le queda a la dictadura decían si quieren seguir hundiéndose con el dictador y ser señalados por delitos que no prescriben por la Corte Penal Internacional por la ONU o simplemente quieren dar un paso al lado y con que se vaya uno hacemos una vaca y le pagamos las vacaciones donde quiera seguramente que le lleva a varadero vaya donde quiera y no hay que vivir en paz y todos los demás vamos a ser felices en este país son elementos prácticos por lo cual está derrotado no solamente el fraude sino el dictador yo hablaba del otro día de la ley antibloqueo por ejemplo que de ley tienen las tres primeras letras más nada eso no tiene ninguna capacidad cualidad características de ningún tipo para empezar no fue sancionado por el parlamento para empezar pero mire eso es lo mismo es lo mismo lo que intentó Maduro como el mafioso que es como el narcotraficante que es el delincuente es lo mismo que un plan lo llamara cualquiera de ustedes y le diga mira vente para acá y monta una panadería aquí en la cárcel ¿qué harían ustedes? y les diga tranquilo que yo te doy todas las garantías mira pero ¿por qué no? si le está dando todas las garantías porque es un malandro porque no hay confianza porque nadie va a invertir ahí si no sabe el retorno porque no hay seguridad certezas eso es exactamente lo mismo que hace el narcotraficante usted se imagina una empresa seria del mundo una empresa seria británica del mundo que diga no ¿cómo no? mira sin estado de derecho sin seguridad jurídica sin seguridad personal sin respeto a la propiedad privada con todo lo que ha cerrado es exactamente lo mismo y tú ¿sabes quién sabe eso mejor que nosotros? el entorno del dictador ¿sabes que está quebrado? anulado que no tiene vida y por eso hace eso desespero pero como sabe que nadie le va a invertir imagínense que ese mismo plan vaya a un banco y le piden el currículum sí ¿cómo no? ¿cuáles son sus garantías? no mira Irán un buen amigo sí ¿cómo no? bueno tengo otro mejor imagínense ustedes Cuba es mi fiador díganme que banco serio con ese no currículum prontuario les va a prestar un centavo díganme ahora ¿ustedes saben a quién sí le prestaría un gobierno de emergencia nacional? un gobierno electo democráticamente en Venezuela inmediatamente ¿para qué sepan? inmediatamente garantizar servicios públicos extender héroes de la salud sino a héroes de la democracia y libertad mientras dura emergencia en Venezuela todo hoy es posible con ese feliz pensamiento pero les pongo esto hoy para que lo pensemos y lo sintamos para que tengan muy claro que el dictador que el dictador está derrotado que trata de resistir de confundirnos de dividir y a veces producto del dolor de las dificultades caemos en esa sensación de la necesidad yo lo entiendo ahora lo que no podemos es dejar que nos venzan aquí en la cabeza con nuestros pensamientos con nuestros sueños y mucho menos aquí en nuestro corazón en nuestros sentimientos de venezolanos de patriotas de gente que ha dado todo por Venezuela y lo va a seguir dando por eso lo más importante hoy de la victoria de la consulta popular es la posibilidad de reencontrarnos en la calle es la posibilidad de con medidas de seguridad no solamente de una pandemia por cierto sino que los grupos irregulares porque también sabemos lo que hacen cuando convocamos marchas que no es que las vamos a dejar de convocar que no es que las vamos a dejar de hacer que no es que vamos a dejar de exigir pero también hemos pensado en su protección de queremos que todo se exprese de que hacemos la voz de que nos levantemos una vez más sí una vez más por Venezuela yo les voy a pedir cargar una cruz más pesada de la que pudiéramos ya es suficiente con la que llevamos ya es suficiente con la que atraviesa el pueblo de Venezuela y lo sé pero nos tocó este momento de la historia y si Dios da sus mejores batallas a los mejores hombres y mujeres entonces hermanos y hermanas ustedes deben ser los mejores venezolanos que han insistido en esta patria en 200 años porque sin duda esta es la batalla más dura que nos toca ganar que nos toca ganar vencer por nuestro futuro por nuestra familia por nuestros hijos entonces le digo a nuestra vecina que me recibió allá cuando me bajé si hay esperanza claro que hay esperanza para este país porque ustedes están aquí la gran diferencia del 23 de enero del 2019 y asumo los errores que hemos cometido en esa fecha y los asumo con responsabilidad con sentido de constricción de alguna manera por supuesto de enmendar por supuesto de enmendar para solucionar la crisis pero la gran diferencia de ese 23 de enero del 2019 no es que éramos mayoría ¿éramos o no éramos mayoría? ¿somos o no somos mayoría? ¿no es que se van a dejar aniquilar la esperanza por una dictadura? nos vamos a dejar aniquilar la esperanza por unos malandros nos quieren defremidos miren la gran conclusión del fact-finding mission en inglés de la comisión de verificación de delitos de lesa humanidad que mandó la ONU las siglas son complicadas en ambos casos la gran conclusión es que dice miren uno de los relatores dice quieren aniquilar a la esperanza de la democracia ¿me venen ustedes? ¿qué significa aniquilar? ¿qué significa aniquilar al 90% de la población? miren matarnos torturarnos pero también se puede aniquilar a alguien desde su pensamiento también se puede aniquilar a alguien psicológicamente también se puede destruir la moral de la gente y eso es lo que quiere una dictadura ¿cómo hicieron en Cuba? por ejemplo ¿qué hicieron en Cuba? los aniquilaron la esperanza la alternativa democrática los dirigentes eso fue lo que hicieron tenemos duda que ellos nos quieren a una situación similar tenemos duda de eso tenemos duda que el dictador quiere preservarse por encima de cualquiera de nosotros de que preferían gobernar en un cementerio que simplemente respetar las reglas de la democracia y le digo algo a Nicolás Maduro claramente sabemos de tus intenciones Maduro sabemos también de que no tienes escrúpulos no es sorpresa la represión a nuestros estudiantes es dolor sí no es sorpresa que han querido robarse a Truchino hecha por adelantado un proceso electoral al cual no vamos a convalidar y nadie debe participar ese 6 de diciembre digo claramente estás derrotado ¿sabes por qué estás derrotado? porque hoy 6 de noviembre aquí estamos en las calles de Venezuela aquí estamos unidos aquí estamos luchando aquí estamos con vida aquí estamos impulsando no van a aniquilar el sueño de todo un país no van a aniquilar la esperanza de una sociedad que se resiste que ha demostrado y que ha demostrado no dejen en ningún momento que digan que no hemos hecho lo que tenemos que hacer han hecho todo lo que tenemos que hacer ahora también sabemos que no ha sido suficiente que más allá de los errores todavía nos faltan cosas pero no podemos perder la que tenemos atención con esto pero no podemos entregar la que tenemos la unidad la organización el parlamento la calle la esperanza se me dice hablo mucho de los intangibles los intangibles el 23 de enero del 2019 somos los que somos como dicen coloquialmente somos los que somos y estamos los que estamos como dicen coloquialmente pero lo que cambió fue esa expectativa real y posible de sacar al dictador y eso es lo que tenemos que construir eso es lo que tenemos que mantener nuestro compromiso intacto iremos siempre con ustedes iremos siempre adelante nunca lo hemos hablado de hacer ni lo haré la dictadura puede encarcelarnos puede torturarnos puede asesinarnos y lo han hecho Fernando Elván el mundo errada el capitán de Corbeta Costa Révalo Miguel Castillo Bracho Neomar Lander Oscar Pérez y lo han hecho y lo han hecho los masacraron pero aquí estamos en nombre de ellos y muchos más aquí estamos en nombre de ellos y millones que mantienen viva la esperanza de salir de este país el sacrificio no ha sido en vano más de 300 procesos políticos militares y civiles que hoy continúan tras la reja Roland Carreño que muchos de ustedes lo conocen por su labor periodística de años en Venezuela solamente una dictadura débil y frágil solamente una dictadura muy débil y muy frágil Roland Carreño es una amenaza claro ¿por qué? porque organiza porque ama profundamente a Venezuela porque habla y levanta la voz porque no lo pudieron callar ni lo van a poder hacer incluso tras las rejas porque estamos hablando de él y de su tarea y su labor solamente por una dictadura frágil miedosa cobarde como tú Maduro solamente se apalanca en lo que tiene en lo que le queda mire y aquí ni siquiera hablen con cualquier funcionario policial con cualquier militar hablen con él pregúntenle por su familia pregúntenle de dónde está su familia ahora yo le pregunto a esos funcionarios militares y policiales ¿qué prefieren ustedes? los de alta jerarquía obviamente porque los de los que están con nosotros obviamente sin HCM se destruyó la seguridad social de la fuerza armada y lo puedo hablar con propiedad porque mis ambos abuelos fueron militares y lo puedo hablar con propiedad absoluta de lo que significaba la seguridad social de la fuerza armada nacional el honor y el respeto por la institución hoy pretendía secuestrada por la dictadura ¿cómo es que prefieren que sus familias estén fuera? muy distinto a los que están caminando en este momento por Varinas rumbo a la frontera por ser muy diferente a los que agarran un mochilita y se fueron a caminar desde aquí hasta la frontera miren hay testimonios tan dolorosos y debo decirlo y mi perdón por lo duro de esto se han ido con sus hijos y no han enterrado en la carretera escuchen esto porque no podemos dejar de decirlo y le van a dar la voz por ellos porque sería perdida entonces si no tenemos la voz por ellos han agarrado una mochila a sus hijos y han perdido la vida en el camino han tenido que enterrar en la carretera con ellos miles de sueños y esperanza y la de Venezuela no podemos permitirlo no lo vamos a hacer aquí estamos por ellos aquí estamos para que regresen aquí estamos para que estemos luchando y trabajando cada uno hombro a hombro aquí estamos aquí estoy no estás sola no están solos estamos juntos en esta lucha por nuestra dignidad por ser felices porque seas feliz con tu familia con nuestra familia pero no ha sido suficiente solamente cuando sea suficiente cuando podemos decir porque hoy nadie está ganando en Venezuela la resistencia por sí misma tampoco debe ser un valor porque implica una carga muy dura a la sociedad pero podremos decir que ganamos no porque saquemos 7, 5, 6, 4 millones de votos en la consulta tampoco va a ser suficiente ¿saben cuándo vamos a ganar? cuando yo vuelvo aquí muy pronto y les pregunte si son felices y me contesten sin duda sin ningún tipo de remordimiento además porque a veces uno puede sentir remordimiento por los que no lo son por los que no lo han logrado por los que no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros pero que tengamos la certeza de que cuando veamos a los lados nadie se quedó atrás que cuando veamos por las esquinas más bien que sumamos cuando les pregunte que si un niño venezolano nacido en esta tierra bendita hoy puesta a prueba tiene las mismas oportunidades que un niño que haya nacido en cualquier parte del planeta me respondan y nos respondamos con certeza si las tiene y va a ser feliz en tu tierra eso va a ser cuando ganemos y nos vine a buscar para que juntos ganemos porque ciertamente solos no podemos porque ciertamente solos no podemos y de ahí parte las gracias del reconocimiento de que todos somos necesarios en este proceso de ahí parte que nos mantengamos firmes y la última pregunta que me ha dicho de vecina luego de pasar me dice Juan no te cantes Juan no pierdas la esperanza miren que a ustedes de alguna manera me conocen no solamente quiero decir que a ustedes ya saben por qué no porque no solamente porque sepa muchas cosas como dicen aquí nuestros vecinos pero es más allá de eso es porque los veo en la cara de ustedes como ustedes no se están viendo en este momento me están viendo a mí pero porque los veo a los ojos ahorita porque he visto a nuestros estudiantes y estaba en la calle con ellos vengo de ahí porque he visto a los diputados entregándose el futuro del país porque no le vendieron el alma al diablo cuando intentaron sobornarlos a principio de año porque todos los días veo a mi hija y me levanto temprano y me pregunto qué le voy a dejar qué les vamos a dejar y la historia nos va a preguntar a todos nos va a cuestionar si algo inexorablemente lo hace es la historia y nos va a decir qué estabas haciendo en los momentos más oscuros de la república porque no hay que ocultarlo si es el momento más difícil en la historia pero estamos aquí como les dije por lo que hemos recurrido y la respuesta que le demos en ese momento es lo que recorramos los próximos días semanas meses y si depende de cada uno no digan que nadie les quite el poder que tienen primero el de la voz el de que nadie invisibilice las necesidades nuestro esfuerzo y nuestra esperanza el de nuestros chamos están aquí quiero que sepas que sepan nuestros chamos que pueden ser lo que quieran ser con su esfuerzo con su trabajo y su dedicación y esa va a ser la diferencia de lo que le vamos a responder a esos chamos que liberamos a Venezuela que estamos aquí porque no dejamos de luchar que vamos a entregar el país que merecemos y llamo a todos los líderes de Venezuela a todos que no dejamos